Nosotros, hola, Yosauri, corazón y doña Vela. Y con nosotros, Yosauri. Hola, ¿cómo están las más queridas? Yosauri, Yosauri, Yosauri. Yosauri es muy querida, pero... querida, pero entre los políticos... Está más batalla, eh. Muy bonita, Yosauri. Yo creo que el dinero... Atención, Francis. El dinero está... Profetiza, profetiza. El dinero está... Llámen a Yosauri, ustedes... Señores, miren, me gusta algo. Hay mucha gente que a veces pasa por inmaduro y no sabe manejar la crítica constructiva. Pero sí he visto que muchos hasta se han acercado a preguntar y sin ningún compromiso se le ha dado la orientación que han pedido. Otros que han tomado la sugerencia... Pero puedes voltearlo para que la gente me vea en tu Instagram, tú sabes, y me sigas. Estoy en Facebook. ¿Tú quieres que te vean en Facebook? Sí, me sigas. Miren a Néstor. Hola, síganme en estos clases. Quiero agradecer que, gracias, Yosauri, soy una figura en TikTok. Sí. Tengo 2.284 seguidores. A mí ni un live. En menos de un medio, creo, Jané. No, menos de dos semanas. No he tenido tiempo de salir en tu baño. Y tengo un video, un video que pusimos aquí, de la leche, que tiene 107.000 reproducciones. 107.000. Eso. Los popis no aman. Esperen pronto en el TikTok de Genesis. Me imagino que también el programa va a tener uno, las entrevistas de Néstor Flow, para que usted haga su sonido, haga su comedia. No, porque hacemos los cortecitos. Yo los estoy utilizando, porque yo no soy igual que la popis, que todas las canciones y la vaina la quieren poner. Yo lo que hago es como expresiones, pongo cortecitos de expresiones en el programa, y los subo. Y la gente lo ha cogido muy bien, me siguen muchas personas de todos los lados. Y hasta me preguntan, ¿de dónde son ustedes? Y todo eso. Esa entrevista fabulosa de Néstor Fáltica. Tú puedes mandarlo, tú puedes mandarlo, síganle a tu flow ahí en Instagram. Yo te pongo ahí. Es que tú no subes, va, Néstor. El tema no. El tema no. Oye, que no tengo tiempo, dime. Que no tengo tiempo para estar subiendo, vayan. Es que realmente, por eso es que yo gano dinero, porque es que la gente no tiene tiempo para estar en un cese todo el día. Óyeme, óyeme, yo quiero, tú sabes que la creatividad en mi casa. O sea, para crear contenido, porque crear contenido lleva su tiempo. Su mí cualquier disparate, eso lo hace cualquiera, de esos que andan por ahí enganchados a conmigo. Yo quiero hacer un video, pero la esposa mía no está muy asco. Entonces tenemos manera de estar. Néstor, compórtate. Tú sabes que. En TikTok, que hay mucho menor en TikTok, compórtate. En TikTok hay muchas menores. Oye, muchas menores. Yo estoy así, yo lo veo. Bueno, el tema de hoy me lo pidió Néstor Flow, muy atentamente. No, mentira, él no me lo pidió, pero sé que él le va a sacar mucho provecho, porque realmente de cada DM que me manda, yo creo que el 99.9% es la misma pregunta. ¿Cómo ganar más seguidores? ¿Cómo podemos alcanzar a más personas? ¿Cómo aumentar nuestra audiencia? Entonces ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Lo primero, y yo siempre le digo a la gente, porque me gusta ponerlos a analizar y a pensar, ¿para qué usted quiere más seguidores? Dígame usted, búsqueme una razón para la que usted quiere más seguidores. Tiene buen contenido, tiene un buen producto, da un buen servicio, si es una persona que es experta en un área, tiene contenido compartido, algo que dar. Si es así, entonces siga en sintonía y vamos a hablar un poquito más. Y es que, para ganar más seguidores hay que usar estrategia. Usted no puede andar publicando, hoy publico, duró tres días sin publicar, hoy publico de un tema, mañana publico de otro. Tiene que ser una estrategia. Por eso es que detrás de un buen manejo de redes sociales y de marketing digital en general, hay una estrategia. Hay personas que se sentaron a pensar, a estudiar cómo se comporta el público al que queremos alcanzar y a diseñar una estrategia que le llegue y que los impacte. Pero, aplatanando eso un poquito más, le tengo las primeras sugerencias para que usted pueda alcanzar más audiencia o mejor dicho, alcanzar más seguidores. La primera de ellas es el contenido visual. Cada contenido que usted ponga en cualquier plataforma digital, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, LinkedIn, miren, voy a hablar de LinkedIn la semana que viene. LinkedIn ha hecho unos cambios que de verdad es la plataforma para usted tener su currículum digital. Eso es el final. Entonces, en cada plataforma lo que usted vaya a publicar tiene que tener contenido visual, ya sea diseño gráfico, arte gráfico o sea una foto. Tiene que tener contenido visual. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos visuales. A la gente no le gusta leer. Cada vez que uno pone un contenido extenso, largo, contenido con muchas letras, usted va a ver en las estadísticas que no tiene la misma aceptación que el otro. ¿Por qué? Porque a la gente no le está gustando leer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la forma de que el contenido sea lo más visual posible. Ayer hablaba en mis redes sociales de que está científicamente comprobado en un estudio que se hizo reciente que el 38% de probabilidad mayor tienen las fotos que tienen caras en ellas para alcanzar más likes y más comentarios. ¿Por qué? Porque las redes son sociales. La gente entró a las redes sociales para ver gente, no para ver marcas y gente vendiéndole. Segundo punto, anota Néstor, para alcanzar más seguidores, comparte más contenido en video. Los videos siguen siendo el rey del engagement, no importa la plataforma social en la que te encuentres. Eso lo entendimos nosotros. De momento que, cuando yo comencé a ver el cambio que había, el switcheo que había entre las redes sociales con lo que es contenido de noticias y lo que es video, yo decía, señores, lo visual está acaparando porque miren, video de Manolo, oye, video de Manolo, Manolo, de aquí, de programas, en redes sociales, viral, señores, viral, o más, o sea, por el video, porque la colección de los videos, nosotros tenemos un video, yo sabré, en Instagram, un comentario mío que tiene casi 100 mil y tenemos ya un video que tenemos 100 mil, pero nosotros tenemos un video que yo lleve un top 10 en el programa de Roberto Nédito que es de mediodía, que va casi, en menos de, yo creo que mañana ya, tenemos 300 mil visitas en un video de GTV en Instagram, eso es impresionante, 300 mil visitas en un video. Así es, tienes que apostar y optar por contenido en video, ¿por qué? Porque ahora las personas es más fácil conectar contigo porque sienten que están cara a cara contigo, no importa la plataforma, siempre vas a obtener mejores resultados, mayor alcance y más probabilidad de que tu contenido se haga viral si usas video y no me venga con la excusa de que no tengo una cámara profesional, no tengo un videógrafo que lo edite, todos los videos que usted va a ver en la mayoría de mis redes sociales hasta ahora lo edito yo en mi celular. Y Osabri, por favor, que todo un consejo para apoyar que le damos al principio a la persona, no importa que usted tenga un buen equipo de edición, los videos tienen que tener una idea, una idea que conecte, independiente y un concepto, usted no puede entender que aunque, porque su video está bien editado como una persona que me... como pusieron un bumper y una transición, eso no vende more en las redes sociales. Si no tienes la idea y no tienes el concepto, la gente lo pasa desapercibido. Puede verse... Si no tiene el saoco. El saoco. La gente lo pasa, usted se va a dar cuenta ahorita cuando yo sube el video de nuestro flow de hoy. Mira, cuando... Haciendo un paréntesis ahí para reforzar lo que Génesis está diciendo, hay un punto que te lo enseñan todos los maestros del social media que es el stop the scroll. Si tu video en los primeros tres segundos no logra que la gente deje de seguir buscando hacia abajo en Instagram, perdiste tu tiempo. Los primeros tres segundos de tu video son decisivos. ¿Por qué? Porque son los que me dicen a mí, si puedo seguir para abajo o tengo que pararme a ver el video. ¿Sabes quién me dio ese consejo también a mí? Que al principio yo dejaba los bumpers en principio y a veces dejaba y dejaba algunos cortecitos medio largos. O sea, no me iba el grano del título. Entonces, Remolacha, Remo, el dueño de Remolacha, me dijo, oye, Génesis, tu video vas a conectar más si te vas de una vez directamente. Cuando yo hice ese cambio, todo cambió. Incluso cuando tú te vas a las personas que realmente tienen influencia y que son referentes en cuanto a enseñar de marketing digital, tú vas a ver que ellos tienen la siguiente fórmula y miren, y es un bono gracias al comentario de Génesis. En los primeros tres segundos hay un momento de impacto que te engancha. Luego de ahí van directo a una parte de lo que tiene que ver con el título para poder engancharte y que tú te quedes ahí. Y luego entonces desarrollan todo el contenido porque si la persona no se queda, de nada valió todo el esfuerzo que tú hiciste. Entonces, por eso es el boom de TikTok porque ya en 15 segundos te dan lo que te van a dar y tú no tienes que esperar tanto para recibir el contenido. El tercer tip para que usted pueda aumentar sus seguidores en redes sociales que es como le digo, para que usted quiera seguidores si usted no habla con ellos. Si usted quiere tener más seguidores para no contestar ni los DM ni los comentarios, entonces deje eso. Si usted está en redes sociales tiene que ser sociable. Para usted poder aumentar sus seguidores tiene que aprender a contestar a la gente lo más rápido posible. En redes sociales después de media hora se entiende como una falta de buen servicio al cliente cuando usted no le contesta a la gente. ¿Por qué? Porque usted anda con el celular el día entero arriba. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú eres una compañía que quiere que yo te compre y me contesta tres días después? Es bueno aclarar que eso es para lo empresarial. Exacto. Porque en figura eso, señores, yo le estoy diciendo, nosotros respondemos lo de Telenor, pero ustedes no se imaginan los mensajes que nos llegan y las cabadas que nos dan y nos dicen de todo y nos comen que ahí es difícil responder porque nos llevamos de ustedes terminamos el otro día y no tiene infinito. Ya en ese sentido, claro, por el empresarial sí, es lógico. Exacto. Otra cosa, tienes que adaptar el contenido a cada plataforma. Mucha gente hará gana que se lo quiere ganar suave, te lo digo, porque cada vez que voy donde un cliente, si ya ha tenido el servicio de redes sociales, lo primero que me tiran es la queja de lo mal que le han hecho los servicios a las otras personas que se enganchan a esto, no el que sabe, el que se engancha. Voy a cerrar entonces en este punto y ya lo seguimos después. Usted tiene que aprender que cada plataforma tiene una forma de hablar y una forma de consumir el contenido. Lo mismo que yo publico en Instagram, no lo puedo publicar exactamente de la misma forma en Facebook, ni en LinkedIn, ni en YouTube, ni en Twitter, ni en TikTok, ni en Snapchat. Tengo que poder adaptar el contenido a cada plataforma para poder conectar, porque es como que un chino me hable ruso en República Dominicana. O sea, no podemos. Sí, sí, tiene. Y yo sabía, para que la gente te siga en las redes sociales y apuntar, una vez pasó que había una entrevista con el Meg aquí, yo puse tres tipos de títulos diferentes, uno en YouTube, uno en Instagram y otro en Facebook. ¿Por qué? Porque cada público es diferente. Cada público lo consume diferente. Para comunicarse conmigo, arroba, yo sabría y García en todas las redes sociales, 809-812-1712-849-402-0909. Ahí estamos, para negocios, para orientarlo, para lo que usted necesite. Señores, vamos a finalizar, y vamos a finalizar como siempre, con videos impresionantes de nuestro amigo Neto Flow. Hoy de nuevo vamos para la calle. Señores, ¿cuánto tú? ¿Por cuánto tú venderías tu voto? ¿Por cuánto tú lo venderías? ¿Tú lo venderías? Yo sabía tu voto. Ay, no. ¿Cuánto te lo venderías? Neto Flow fue la que iba a preguntar eso. Así que vámonos con Néstor. 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 Néstor.